La costumbre a reír de respuestas tan altivas y estúpidas. Sabes que aquí no estás en las cabañas de las mozas. María Línez. Hola, la Alteza, mis respetos. Antes mí han hecho el tesal a los condes y los que de todos. Les voy a contar en qué consiste este género, que es muy lindo y está bueno para empezar a trabajar la ductilidad de la voz, que es algo que ya les empiezan a pedir en locución y también en fonos. Se empieza a solicitar que ustedes puedan trabajar en tonaciones, puedan trabajar colocación de la voz, puedan manejar el aire para llegar a los finales de manera clara. Una buena actividad con ese objetivo es el género dramático, porque en el género dramático nos obligamos a tener que usar recursos emotivos para cargar las palabras de modo tal de transmitir una determinada sensación que está viviendo un personaje. En este caso, en radial, no solamente nos detenemos en eso, porque en realidad esto es radio, no es locución o fono, sino es trabajar específicamente en un producto radial, la dramatización. Yo les voy a pedir no solamente la locución dramática, sino también la producción, es decir, como ornamento. Aunque, si habrán visto el guión que les mandé, ya casi todo está bastante cocinado. Bien. En radio hay diferentes producciones, es decir, se generan productos en relación a diferentes demandas o intereses. Podemos decir que hay dos tipos grandes de producciones en radio. Aquellas que tienen que ver con el modo de producción de los mensajes, puede ser dramático, periodístico, musical, o aquellos que están vinculados con la intención de aquel que está haciendo ese producto radiofónico. La intención de ese que hace el producto radiofónico puede ser informar, educar, entretener, publicitar algo, compartir una idea religiosa. Por lo tanto, habrá tantos géneros como intenciones tenga el emisor. Otra de las clasificaciones de producción radiofónica está vinculada con el tipo de destinatario, es decir, el target. Según el segmento al que yo llegue, podremos decir que es para público mayor, para público más joven, para teenager, o sea, para adolescentes. O podemos también fragmentarlo en sector social, podemos decir profesionales, amas de casa, estudiantes. O también lo podemos clasificar por género, podemos decir un programa destinado a la mujer, un programa destinado a los intereses masculinos. Que hoy ya eso está perimido, pero bueno, sigue existiendo esta lectura del target. Por la lengua podemos pensar para la comunidad italiana, para pueblos originarios. También podemos pensar en la zona, podemos pensar para un público de la gran ciudad, para un público más, digamos, vinculado con el campo. De hecho, vieron que en televisión esto está más claro. Hay canales de televisión para todo tipo de segmentos, desde edad hasta intereses, como podría ser el hecho de que hay canales vinculados con el campo, el fútbol, la salud, el turismo, etc. Esto es lo que el marketing dice, chicos. Esta segmentación la hace el marketing. Y para ellos, no sé si alguno de ustedes estudió marketing, pero el marketing tiene reglas y las respeta a rajatabla. Y para ellos son como recetas a las que se adhieren a muerte. Distribuir sus destinatarios de esta manera les sirve a ellos como para pensar claramente cómo construir el mensaje, cómo generar la simbología, cómo atraerlos. Y por lo tanto les facilita todo el trabajo de la realización. Hay FM, por sobre todas las cosas, que se dedican a determinar qué tipo de destinatario quieren. Y toda la música, producción, artística y hasta las voces que escogen está vinculada con este tipo de destinatario, por ejemplo, que establecen. Los deambuladores, ¿quiénes serían? Los bebés, los que es muy difícil que haya un producto radiofónico para bebés, pero bueno. Es una categoría del marketing. Los preescolares, que ya son los chiquitos de 4 o 5 años. Los twins, entre 8 y 11 años. Fíjense, la vida es un formato de radio pensado para los twin y between, que son un poquito más adolescentes quizás. Los preadolescentes, perdón, más próximo a la adolescencia. Los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los kiddults, que seríamos aquellos adultos que no nos consideramos viejos, aunque somos viejos. Y los senior group, que ya hay gente que realmente se siente mayor y que no consume cualquier cosa, que sea más formal. Todas estas son categorías del marketing, como decía recién, y que pueden apropiarse la producción radiofónica para pensar un producto específico. Por ejemplo, una cuña cantada para vender detergente, fíjense, según el modelo de producción, como decíamos al principio, sería musical. Según la intención del emisor, sería publicidad, o sea, publicitaria. Y según el segmento de los destinatarios, sería femenino. Esto es bien marketing, gente. Sabemos que hoy un detergente también lo puede consumir un marrón. Pero lo cierto es que las dos categorías iniciales son innegables. Si yo hago un jingle, es una producción musical con fines publicitarios, destinado a un sector que consume por excelencia los jabones en polvo, que serían las mujeres. Otro ejemplo de producción. Supongamos que yo hago un cuento para compartir en un medio radiofónico. El modo de producción del cuento sería dramático. La intención sería educativa, porque en general las fábulas, por ejemplo, tienen moraleja. Entonces, esa moraleja busca un fin educativo. Y la segmentación del destinatario diría que el que lo va a escuchar seguro va a ser un público infantil, o por lo menos la intención es que sea al que le llegue el mensaje. Pero no todo puede ser fácilmente catalogable en radio, por sobre todas las cosas en radio. Radio es uno de los medios de comunicación más heteróclitos. Permite un montón de variedades de mixturas entre géneros, categorías y producciones que hacen que sean muy difíciles las clasificaciones. Pero no por eso vamos a dejar de intentar pensar en determinados géneros duros, como decíamos recién, la producción dramática. Un ejemplo de una producción mixta que sería muy difícil catalogarla sería el mensaje presidencial. ¿Dónde lo ponemos? ¿Cuál sería el modelo de producción? ¿Cuál es el emisor? ¿Cuál es el destinatario? ¿Cuál es la intención? Bueno, podemos quizás tener más clara la intención, pero lo demás se nos diluye. Un partido de fútbol, por ejemplo. ¿Cuál es el modelo de producción? Entretenimiento. ¿Cuál es el objetivo del destinatario? Entretener, podríamos insistir. ¿Cuál es el destinatario? Los hinchas de esos clubes. Bueno, no necesariamente, porque aparece eso que se llama público general y ahí se empieza a perder la especificidad y por lo tanto no tener claro bien cuál es la mejor estrategia de producción. Nosotros en este caso nos vamos a dedicar específicamente a uno de los géneros, ¿recuerdan la primera clasificación que hablaba según el estilo de producción? Uno de los géneros de producción más interesantes y que guarda una estrecha relación con la historia de la radio. Casi la historia de la radio está vinculada con este género. Surge casi al mismo tiempo. ¿Qué es el género dramático? Si bien el género dramático ya existía, porque es el género del teatro, el género también que se llevó al cine, pero estamos hablando del género dramático en radio. El género dramático tiene ciertas características. Por ejemplo, se basan los valores. Siempre hay alguien que tiene la culpa, hay alguien malo o bueno, hay alguien que es acertado en su pensamiento y alguien que no lo es, alguien que genera un conflicto y hace que se dé una situación que sea perjudicial para alguien. Y también es un género de ficción. Todo es imaginario y todo está permitido dentro del género dramático. Es decir, podemos buscar relación entre animales en un género dramático, es decir, darle características humanas a los animales, o podemos pensar en relación entre personas y animales como si fueran también relaciones entre humanos. Lo importante es que esa ficción tenga que resultarle creíble para el que lo esté escuchando. Se puede involucrar y pueda sentir las emociones que trata de provocar el relato de esa obra. El radioteatro en radio está fuertemente vinculado a lo que se llama la época dorada de la radio. Es decir, cuando la radio tenía la mayor cantidad de audiencia que nos podamos llegar a imaginar. Todas las familias escuchaban radio en familia y todo lo que la radio producía era lo de mayor consumo. ¿Por qué? Porque la radio no necesita la alfabetización, que sí reclama un diario o una revista, que sí son medios masivos de comunicación que existían antes, pero que necesitaban, como dije, la alfabetización. La radio no. Esta época dorada de la radio se da entre el año 30 y el año 60. El primer producto que se comercializa en radio fue justamente los radios teatro, o sea, las obras teatrales, y permitió que no solamente, digamos, generara tanta atención del público, sino que pudiese alimentar otros productos que no eran de la radio, como por ejemplo las obras de teatro o las revistas, empiezan a aparecer las revistas de chisme de los actores. La gente quería saber de la vida de los actores del radioteatro. Aparecen no cuando surge la televisión, sino cuando surge el radioteatro en radio. Y el teatro, porque los radioteatros después terminaban viajando por los pueblos o las ciudades, llevando esa obra que la gente había escuchado escuchado en sus aparatos de radio a un teatro. Y les aseguro que las audiencias eran masivas. De hecho, se acuerdan los memoriosos, algunos ya no están como para que se los cuenten, pero los primeros trabajadores de radio, cuando salían de la radio, había gente agolpada en la puerta pidiéndoles autógrafos, porque la gente que trabajaba en radio, especialmente en radioteatro, era gente famosa. Bueno, cuando llega la televisión, la televisión lo que más capta es el drama y en consecuencia la radio empieza a quedar más rezagada y este género comienza a aparecer como una sección dentro de los magazine radiales. Los magazine radiales inicialmente ocupaban el horario de mayor consumo de la radio, que es el horario de la mañana. Y aparecía una sección vinculada con el radioteatro. Pero esto ya después ha avanzado en los años 70. ¿Cómo se dividen los géneros dramáticos? Bueno, tiene diferentes formatos. Puede aparecer en formato teatral, donde hay diálogos entre determinados personajes. Estos pueden ser clasificados como radionovelas, series, sociodramas, sketch cómicos, monólogos. Todas estas categorías, manifestaciones dramáticas, entrarían en el formato teatral. Puede aparecer en forma narrativa, es decir, cuando es el narrador el que cuenta, cuenta historias, cuenta mitos, fábulas. Me parece, no sé si lo conocen a Dolina, pero es como aquel que se caracteriza por esto, de ser alguien que utiliza la narratividad da como un recurso para dramatizar la historia y meternos en situación. ¿Qué usan los géneros dramáticos para provocar todas estas sensaciones que tienen que ver con esta ficción radial? Por supuesto, recursos sonoros, por excelencia. Además de la voz de los actores, o en este caso de los locutores, que van a interpretar los personajes, aparecen las cortinas, que no son un elemento de adorno, acompañan la historia, o le dan personalidad al relato, o ubican temporalmente dónde se está dando la historia, o a lo mejor las letras ayudan a poder afianzar lo que se está diciendo. También para interpretar cambios de clima, por ejemplo, estaban bien y de golpe aparece Pedro, y eso genera tensión en la escena que se está desarrollando, y bueno, la cortina, si es una cortina que provoque esa idea de tensión, bueno, acompaña pertinentemente el drama. Seguimos con el tema de las cortinas. Si ustedes van a usar algún recurso de esto, de música, siempre traten de buscar, que por suerte hay un montón en internet, no es difícil acceder a ello, temas musicales que estén libres de copyright. Los efectos especiales, es otro de los recursos que se puede utilizar. Los efectos especiales lo pueden producir ustedes. Era muy, muy gracioso, porque los chicos había efectos que lo hacían en el mismo estudio. No sé, el ruido de los pasos, una tacita, el ruido de la taza revolviendo con la cuchara, traían una taza y revolvían ahí delante del micrófono. Pero hay muchos efectos que por suerte hoy se pueden bajar de internet. Pero igual, si pueden producirlo ustedes, es una opción tan válida como cualquier otra. Los efectos especiales también tienen que tener alguna funcionalidad dentro de la historia. describir, describir, por ejemplo, que está lloviendo, se escuche el golpeteo de la lluvia, que frenó un auto, el freno del auto, la bocina, si quiero, el murmullo de la ciudad, si quiero decir que la persona salió a la calle. Pueden ser expresivas, como por ejemplo, no sé, hay una tensión y tiene que resolver algo ya y se siente el tic-tac del reloj como diciendo que el tiempo se le va y no está tomando la decisión. A veces el, que algo lo pone el, este recurso se utiliza mucho, ¿no? Cuando algo genera mucha tensión, el latido del corazón, por ejemplo. Bueno, en forma narrativa, como decía recién, cuando yo hago una transición de entrar de un espacio abierto a un espacio cerrado que se escucha el ruido de la ciudad y de golpe la puerta y silencio. Le da toda, sin que haya un narrador que diga entró a su casa rápidamente con que se escuche que desaparece el ruido de la ciudad, se escucha al cerrar la puerta y hay silencio, me da la sensación que ingresó a su casa. No lo tengo ni siquiera que decir en el relato. Lo ayudé con el efecto especial. Yo lo que les puse acá, diferentes sitios de internet donde ustedes pueden bajar, hay un lugar de YouTube también, pero esto nada más que como ayuda chicos, googlean y hay dos millones de lugares para bajarse. Efectos especiales. Bien, el género dramático, ¿cómo lo locuto? Tengo que cargar mi voz de esa intención, la intención de que la persona pueda vivir lo que está viviendo el personaje del relato, recrear la situación, conmover. Cuando yo voy a hacer la locución, tengo que encontrar la voz, por ejemplo, si me toca narrar, ser el narrador. Ya no solamente estoy hablando del actor que interpreta un personaje, estoy hablando de aquel que hace del narrador, el que va a ir conectando con su voz los diferentes eventos. En esta historia que ustedes tienen para trabajar, es como que se dan otros eventos, el narrador aparece ahí casi accidentalmente, pero hay un narrador. Yo tengo que también ponerme en personaje del narrador. A veces el narrador puede tener una determinada nacionalidad, por ejemplo. Puede ser un español. Acá, en esta obra que les doy, no pasa eso, pero podría pasar, entonces voy a tratar de buscar esa indonación. Puede ser una persona muy joven, puede ser una persona anciana que está recordando algo que le pasó de joven, entonces tengo que buscar el tono más anciano. El locutor tiene que buscar ese lugar donde la voz tiene que sonar para acompañar la historia, para que sea apropiada, para que provoque las emociones que están en el libreto que le dieron para que interprete, sea como actor o sea como narrador. por lo tanto, tengo que conocer muy bien la historia, tengo que saber en qué momento lo que yo estoy diciendo tiene que provocar una sorpresa, tiene que generar una intriga o tiene que enternecer. Por lo tanto, yo tengo que conocer la historia, tengo que acompañar los momentos de la historia y tengo que en algunos fragmentos o situaciones también poder retener la tensión o aumentar una tensión a la que se quiere llegar. Yo ahora les voy a hacer escuchar el audio que tengo acá. Esta historia que están a punto de escuchar sucedió hace un par de años en una lujosa residencia al norte de la ciudad. Hasta la fecha no se comprende, lo único que sabemos es que así fue. Sentirás miedo. Era un lunes a las 12 del día. Las constantes actividades sociales habían quebrantado el humor de la señora cuando de pronto al entrar a la recámara de su hijo lo encuentra parado. Es un fragmento nada más de un radioteatro para que ustedes escuchen cómo el autor trata de llevar la situación a una determinada tensión que era el interés buscado. ¿Cómo hago yo? Bueno, ustedes ya esto lo ven en locución para lograr. Ustedes fíjense que este narrador que estuvimos escuchando es como que oscurece la voz, la tira para atrás para crear una situación más intimista. baja el tono, va hacia el grave, hacia el grave, baja el volumen. Esos dos recursos, el volumen, o sea, que yo lo baje o lo suba porque cuando subo es como que estoy diciendo al otro escuchame y si lo bajo es como que provoco una situación más próxima, es como que estoy invitando a que alguien se acerque y me quiera escuchar mejor. Si yo el tono lo llevo hacia el grave estoy diciendo que es más solemne lo que estoy diciendo. Si yo lo elevo hacia los tonos agudos es como que estoy tratando algo gracioso, es muy divertido. Bueno, esas cuestiones que hago con mi tono, que hago con el volumen, cómo hago resonar mejor mi timbre de acuerdo al tipo de situación en la que tengo que relatar, la voy a ir buscando como estudiante de locución que son de primer año pero como futuros profesionales de la voz que serán dentro de tres. Tengo que ir buscando cómo ir moldeando los recursos que tiene mi voz. De manera tal es sonar no siempre igual porque si algo van a ir aprendiendo hace tres años que pueden venir con una voz extremadamente bonita pero acá con una voz bonita todo el tiempo hablando todo el tiempo así no es locución. El locutor tiene que poder timbrearla la voz tiene que poder llevarla a diferentes lugares tiene que sonar triste, tiene que sonar tenso, tiene que poder frenarse y frenar la escucha pero para eso tenemos que buscar diferentes entonaciones el radioteatro es una buena estrategia para lograr esto ahora les voy a hacer escuchar otro fragmento de un radioteatro donde se busca esto ¿cuál es la rock'n'pop y vestilería Couto? para su leña de vinos Adrián Taverna tienen el alto honor de presentar el radioteatro del medio día hoy el capítulo número uno de hombres de radio hola hola que tal me llamo delformo juju ese tiempo que andaba buscando un lugar para contar mi historia por si no lo saben yo fui un afamado conductor de radio allá por los años 60 en aquella época la familia no acostumbraban a sentarse como estúpido frente al televisor lo hacían delante de la radio lo cual era bastante más aburrido como verán en ese fragmento de uno de los muchos radioteatros que se hacían en Cuales él mismo hace de narrador y hace digamos perdón hace de presentador del radioteatro y hace de narrador en primera persona porque está narrando su propia historia entonces si ustedes escuchan como inicialmente hace la presentación trata de buscar un clima y y cuando empieza a presentarse como personaje va buscando un tono acorde a la época en la cual transcurre la historia que es la época tanguera maleva donde los hombres eran super machos supuestamente ¿no? todo esto es para decir que en la locución yo tengo que buscar esos rasgos que transmitan emociones que provoquen imágenes finalmente que le den a las palabras sensaciones esta es la historia de Gavino un gaucho cantor apegado a las tradiciones y bastante picaflor ahora le ha echado el ojo a Estelita una tierna y traviesa paisanita linda y querendona con ganas de enamorarse Gavino le hace el filo hace un tiempo pero se encuentra siempre con la inoportuna aparición del padre de Estelita Don Quintana un paisano viejo y mañoso desconfiado y con razón que adivina las traviesas intenciones del gaucho Gavino para con su hija y no va a permitir que se salga con la suya bueno hay algunas cuestiones de la locución que podríamos corregir tampoco está la profe de Locu así que vamos a tratar de no prestarle mucha atención pero lo interesante de esta narración es que el locutor que está narrando hace utiliza diferentes recursos para parecer como alguien proveniente del campo hace como alargamientos fónicos alarga las vocales y las arrastra para provocar un tipo de locución que probablemente no es la de él pero ponernos en clima así de campo campestre porque la historia es campestre eso es un recurso no te lo dice a lo mejor el guión pero si yo lo leí leí la historia me doy cuenta que el narrador sonaría de esta manera mejor para poder contar lo que se quiere contar en la historia como lo hago desde la locución bueno si tengo dudas si quiero transmitir perdón la situación de dudas estiro una o varias palabras o hasta la repito porque en la duda hacemos estas cosas ¿no? hacemos trastabilleo con la palabra porque estamos dudando nuestro cerebro está tratando de acomodar ideas y las palabras y las palabras se chocan en nuestra locución bueno usemos eso que es propio de lo coloquial las pausas las pausas son un buen recurso porque entonces ellas se acercan en la vida y las palabras Gracias por ver el video.